Otro tesoro de la capital poblana es el antiguo Viacrucis, entre la iglesia de San Francisco y el barrio del Alto, que impulsó la orden franciscana en 1606. Hoy se conservan 12 de las 14 capillas que recuerdan los pasajes de la pasión y muerte de Cristo. Las primeras se ubican en la iglesia de San Francisco. Tengo entendido que el Viacrucis como tal empieza desde la iglesia de la cruz. Y se dice que desde la época del Virreinato, empezaba de ahí con las capillas cercanas, se hacía una demostración de lo que se había vivido en el Viacrucis con Jesucristo. El Viacrucis es muy importante para toda la iglesia católica, es universal, en todas las iglesias se celebra en Semana Santa. Recordamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y por eso es que la gente se les deja también abierta el templo para que nos visiten, visiten a nuestro Señor y valoren los valores. Pues del reino de Dios, de lo que Cristo padeció para redimir el ser humano. El recorrido continúa sobre la 14 Oriente, donde se ubican la cuarta y quinta capillas correspondientes a los pasajes de los Amantes y la Milagrosa. Devotos y turistas caminan por los templos. Sobre la 16 Norte, el camino llega hasta la Capilla de la Verónica. Destaca la Capilla de Plateros, pues es la única que conserva retablos virreinales originales en su interior. Los fieles valoran esta forma de aprender sobre Jesús y recuerdan procesiones añejas que llegaban hasta el inicio del Cerro de Belén. Es un bonito recordatorio en cuanto a la vida de Jesús, o sea, seguir su camino no es otra cosa más que expresar nuestras bendiciones que Él nos ha compartido. Antes era más bonito porque todo el mundo íbamos al Calvario, o sea, la iglesia del Calvario allá era lo tradicional. De acuerdo a información del Ayuntamiento de Puebla, este recorrido es similar al que realizó Jesús en Jerusalén. En la parte posterior se encuentran las últimas capillas y en las alrededores se realiza una verbena popular en Viernes Santo. Con imágenes de Kevin Lizana, Beto Castillo, Fuerza Informativa Azteca.